Juega otra vez la pelota en el círculo central, busca Leguizamón, pica Celaya, por la derecha va Carbonero, ataca Arsenal, entrando Carbonero frente a la marca de Roncalga, tiro centro, está el gol, ¡Gol! ¡Celaya! ¡Gol! ¡De Arsenal, Celaya! ¡Emilio Celaya adelantó su cabeza anticipando la defensa de Boca, colocando la pelota cruzada al segundo caño a la derecha de Orión para decretar Celaya tras una enorme jugada de Arsenal y un impecable centro de Carbonero, el primer gol del partido, gana Arsenal, Arsenal 1, Boca 0, el campeonato al rojo vivo, Arsenal 35 puntos, Tigre 35, Boca 33, gana Arsenal 1 a 0. No se puede hablar de merecimientos, pero sí la lógica de este equipo que sabe a lo que juega, este gol de Carbonero, el centro de Carbonero y el anticipo perfecto de Celaya para un Boca que solo atinó a mirar. Vuelve Orión, alto más allá del círculo central sobre la punta derecha, busca pelea Chávez, deriva para Riquelme, Riquelme con Franco Sosa, la tiene Román, levantándola hacia la derecha, el toque vino hacia Zvitanich, alcanzó a combinar con Franco Sosa, Sosa tocando por adentro, se viene Zvitanich, cae, la hubo un foul, perdió la pelota y la va sacando a Arsenal, la tiran por la derecha a Nervo, Nervo la cruzó para Leguizamón, jugada de gol para Arsenal, escapan entregando a Celaya, enfrentó al arquero, la tocó al medio, está el gol de Leguizamón, gol, 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 de Arsenal, Luciano Leguizamón, al cabo de colosal combinación, con Boca muy mal parado y se dio el lujo Celaya en la carrera hasta de mirar en línea, de mirar para el costado a ver si estaba habilitado, así que el banderín no es tan alto, sigo y la cambio para Leguizamón, que le había hecho un pase sublime antes y Arsenal, con un Arsenal de buenas noticias, de capacidad para jugar, extraordinario, supera Boca 2 a 0, estamos en los 38 minutos del primer tiempo, por lo visto hasta ahora, hay dos goles de diferencia entre Arsenal y Boca, anotan Celaya y Leguizamón, la doble punta de lanza de Arsenal, y el partido compromete tanto a Boca como para pensar que esta tarde puede olvidarse de sus sueños de campeonato. Boca está desconcentrado y desconcertado, y frente a un equipo como es Arsenal, eso no se lo puede permitir, es decir, con autoridad el conjunto de Alfaro, lo castiga y le marca quién le está ganando la bombonera, realmente nada que discutir, sobre todo con una resolución maravillosa. Román que toca para Chávez, Chávez para Román, Román no puede, frente a la marca del número 3, Burdillo, y sale Marcone, Marcone tirándola para Leguizamón, puede quedar mano a mano con Schiavi, cabeceo Schiavi, pero se le va Leguizamón, se le va Leguizamón, si lo toca ahora es penal, Leguizamón lo tiene, tiró, gol, 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 de Arsenal Leguizamón, Luciano Leguizamón, un cambio de frente espectacular de Marcone, le espera a Leguizamón detrás de Schiavi, que asesea defectuosamente el flaco, se le lleva a Leguizamón, Schiavi no le podía cometer penal, no lo podía tocar, y entonces Leguizamón queda cara a cara con Orión, Boca pierde el campeonato esta misma noche, le gana Arsenal 3 a 0, mucho tiempo hacía que no gritaba un gol tan emocionante, en medio de tal silencio como el que impone la bombonera de Buenos Aires, cuando Boca pierde 3 a 0, y el sueño del triplete se evapora, se esfuma en una noche en la cual Arsenal y Tigre le quedan dos puntos arriba, cuando falta solamente una fecha para terminar el campeonato. Cuando muchos pregunten qué le pasó a Boca, solo basta mostrar esta jugada, la impotencia del equipo de Falcioni, frente a un conjunto sapiente, ordenado y con resolución, Schiavi no pudo, Leguizamón metió el tercero, así están las cosas.